¡Buenos días, amiguetes del juez! O dicho de otro modo... ¡Sup! Hago este breve videoblog saliéndome un poco de... de mi costumbre de subir fan dupes para anunciar más que nada para vosotros que... el... que voy al... al salón del manga de este año en Barcelona. Seguro, seguro voy a estar el 1. Más que nada porque es un día free que no soy subnormal pero que a lo mejor los otros días también me paso. Probablemente. Muy probable. por lo tanto si... si lo que sea aunque sea solo para verme y señalarme con el dedo en plan... voy a estar ahí. Será muy sencillo verme porque aparte de que soy normalmente una persona... de esto que... soy animado enérgico problemas para verme yo creo que pocos solo ser muy... solo ser muy... aparte de eso voy a ir cosplayado de fin ¡Tío! ¡Es el mismo disfraz del año pasado! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Soy un vaco! ¡Me comes la polla! ¡En fin! ¡En fin! ¡Es más! ¡Estaba haciendo la maleta! porque soy un estratega y hago la maleta el día antes y quien dice hacer la maleta quien dice hacer la maleta dice meter ropa Y ya Me ha llegado esta camiseta Es súper, me erecta mucho El pene Germán, you are so sexy Me voy a dar el culo después Lo voy a no extender más Tengo un pene Aquí arriba Estoy nervioso Porque el cámara soy yo ¿Verdad? ¿Verdad? Ay, GG, Adri Que por cierto Esta semana Porque soy súper listo Y me paso tres meses sin hacer nada Y después, ala, dos vídeos de golpe Si fuera chica, yo creo que La regla me vería Increíble Lo voy a dejar, no sé, por aquí Y por aquí Igual que colaboré en un En un vídeo De Conan Cimerio ¿Cuál canal? Muy recomendado Junto a Conan y a Gilsa Yo le echaría un ojo Es pretty nice Pretty fly O the white guy Y eso Y eso Que voy a estar en el salón del manga estos días Estos cuatro días Y me vais a poder ver por allí Si, no sé Si quieren decirme ¡Hola, Dicu! ¿Me comes el profucio? ¡Yo bien! Es que me es que la Me erecta lo que viene siendo El pene Y ahora si me disculpáis Voy a depenestrar gatos ¡Ja, ja! Es que soy un oso porque no es verdad ¿Ves? Mi pene ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete!